Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos en este campeonato del mundo online por empresas que se está celebrando este fin de semana y partidas anteriores que ya he subido sobre este campeonato pues las tenéis aquí arriba en una reseña. Nos encontramos ya en las semifinales y quizás la partida más interesante puede ser la que están jugando o la que se acaba de terminar, mejor dicho, con piezas blancas Jan Napomechik y con piezas negras Anton Korobov. Vamos a ver cómo comienza la partida. Por parte de Nepo sale con e4, e6 entrando así en la defensa francesa, d4, d5 y tras caballo c3, caballo f6 se juega e5 atacando al caballo f6 y entrando así en la variante Steinitz. Posteriormente se juega este caballo a d7 ya que está atacado f4, c5 y posteriormente caballo f3 para defender este peón recientemente atacado por el peón de c5. La partida continúa con caballo c6 metiendo un nuevo pieza al ataque al fil e3, al fil e7 por parte de Korobov para permitir el enroque en corto, dama d2, jugada de desarrollo, enroque en corto, al fil e2 también por parte de Nepomachik para así poder realizar el enroque en corto y tras caballo d1 se juega en la partida este, perdón, este a6 y caballo d1. Posteriormente continúa con b5 con expansión como vemos en el flanco de dama y tras enroque en corto por parte de Nepo, dama b6 todavía hay partidas con esta posición en el tablero se juega este c3 b4, como vemos hay muchísimas posibilidades tras esta posición al fil f2 por parte de Nepomachik y posteriormente torre b8. Aquí quizás las blancas, las negras podrían haber jugado un a5 y según la máquina pues lo marca como un poquito mejor para mantener pues este triangulación de peones o este avance de peones en el flanco de dama y siguiendo un poquito con la línea se podría jugar un c4 d por c4 d5 e por d5 y posteriormente se centraliza la dama capturando el peón en d5. Posteriormente las negras pueden jugar este torre d8 para realizar alguna descubierta y la línea continuaría bastante igualada. No obstante se juega este torre b8 que tampoco es que tengan muchísima ventaja o hayan perdido las las negras la partida y aquí continúa con este c4 y ahora tras este movimiento c4 entramos en una nueva partida. No hay partidas hasta este movimiento en la base de datos por lo tanto aquí es cuando de alguna manera por decirlo así pues se cambia prácticamente buena parte del material de ambos bandos. La partida continúa con c por d4, c por d5, e por d y posteriormente caballo por d4. Como vemos las negras se ha generado un peón aislado por lo tanto lo que mandan los canones de alguna manera hay que intentar bloquearlo y evitar que sigue avanzando. Tras este caballo d4 las negras aprovechan para capturar caballo por d4, dama por d4, dama por y alfil por d4. Hay que recordar que en esta diagonal está el rey por lo tanto aquí Korobov juega este alfil c5 y aquí Nepo decide capturar el alfil en c5, caballo por c5 y posteriormente torre c1 colocando y controlando la columna abierta por parte de las blancas. Se está no solamente atacando a este peón de d5 sino que la idea de Nepo como vamos a ver es llevar primero este caballo a f5 para que después aterricen d6 y sea una baza importante en el ataque blanco. La partida continúa con este torre d8 para defender al peón, permite jugar este caballo f5 y como vemos aquí en la posición también podría saltar el caballo a f7 para dar un jaque y posteriormente capturar el alfil de casillas blancas. No obstante Korobov lo defiende con rey f8, el caballo finalmente viene a d6 y tras alfil d7 como vemos dejando de defender este peón de a6 pues aquí Nepomichik juega este alfil por a6. El problema por decirlo de alguna manera es que ahora las negras pues van a tener contrajuego o pueden atacar fácilmente a este alfil que al retirarse pues estos dos peones van a sufrir. No obstante de alguna manera Nepomichik no está interesado en estos peones del flanco de dama y quiere centrar su ataque en el centro y flanco de rey. Vamos a ver aunque veamos una posición bastante cerrada como la va a abrir en pocas jugadas. La partida continúa con este torre a8, el alfil se retira a d3 y posteriormente viene torre por a2 y f5 por parte de Nepomichik. Para abrir la posición se expulsa a este caballo, este viene a d4 y es ahora cuando se abre la posición y comienza el ataque de Nepomichik. Primero coloca su torre en c7 para de alguna manera bloquear a este alfil o que no tenga movimiento ya que si no las blancas podrían jugar posteriormente en caso de que se mueva este alfil pues realizar un torre por f7 jaque ganando un peón además dar un jaque y también a ver dónde se iba a ir este alfil. Por lo tanto aquí Korobov la jugada que hace es torre por b2 ganando un nuevo peón y aquí hay que decir también que el tiempo que les quedaba a cada uno de los jugadores era unos cuatro minutos por lo tanto bastante bien para Nepomichik pero Korobov contaba con apenas 10 segundos por lo tanto estaba prácticamente sin tiempo y de ahí que los errores puedan venir más fáciles. La partida continúa por parte de Nepomichik una vez que se ha retirado el caballo con e6 se está atacando al alfil y también a un peón por lo tanto tras f por e6 la partida continúa con f por e6 y jaque por parte de la torre de f1 al descubierto. En caso de que este rey se retire no pasa en la partida pero vamos a ver rápidamente que la partida pues es directamente ganada por las blancas ya que tras esa jugada puede venir directamente un e7 y siguiendo la línea del módulo caballo e6 no obstante se corona ganando la torre y tras esta posición pues las negras están completamente perdidas por lo tanto prácticamente ya sin opciones este rey viene a la defensa a e7 se está atacando al peón y al caballo que están sin defender aunque aquí la idea de Nepomichik pues es también brillante ya que realiza este caballo f5 dando un jaque además atacando al caballo por lo tanto las negras tienen que capturar el f5 y tras esa captura se recaptura con el alfil defendiendo al peón de e6. La partida continúa con un g6 atacando a este alfil este se mantiene en la misma diagonal retirándose a un lugar seguro en este caso a h3 y es en esta posición cuando korobov apenas con un par de segundos en el reloj pues abandona vamos a seguir un poquito más con la línea ya que las negras lo que deberían hacer en esta posición pues llevar esta torre a la defensa no obstante no les daría tiempo ya que tras este torreados por ejemplo siguiendo una de las líneas las negras antes de capturar incluso con su peón el alfil pues podrían primero colocar la torre en e1 posteriormente como vemos tampoco se puede capturar lógicamente este peón ni con el rey ni con el alfil ya que el alfil está clavado y el rey pues no puede capturar por la defensa también que tenía el alfil y ahora la torre y tras jugarse un torre a a8 pues las blancas simplemente capturan en el alfil de d7 además está dando un jaque a la descubierta el rey si se retira por ejemplo a f7 podría venir el alfil a e6 dando un jaque y tras retirarse nuevamente el rey a g7 pues se está ganando un peón y como vemos de material pues las blancas contarían con pieza menor de más este peón además está prácticamente a punto de coronar por lo tanto partida para nepomiacic y vamos a ver qué pasa en estas próximas partidas un saludo y vamos hablando chao 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 Gracias.